Sí, yo me voy a Chile, por supuesto. ¿De dónde es? ¿De qué parte de Chile? Yo me voy a Viña. ¿A Viña? A mi bebé, a mi nena. ¿Tiene su hija allá? Tiene 50 años, pero no importa, es mi nena. ¿Trabajando allá desde hace mucho? ¿Su hija? Sí, sí, hace mucho desde allá. Ella es chilena, yo igual. Lo que pasa es que yo me anclé acá. Y acá me quedé. ¿Qué le gusta de Mendoza? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? A ver, la naturaleza, el ambiente, y todas las actividades que hay por ahí, como para entretenerse un ratito, como para pasar el día. ¿Montaña? La montaña, sí, me encanta. Gracias. Me encanta todo. Gracias. Y los mendocinos también. Bueno. Está bonito. Sí, estamos. ¿Tienen todo? ¿Ya el equipaje? ¿No falta nada? No, nada. Está muy bien todo. ¿De vacaciones? Vacaciones. ¿Le piden foto, Pablo? ¿Disfrutar? A disfrutar, ya bueno. ¿Y a qué parte de Chile van? Ah, no, vamos a... Vivimos en Chile. Ah, vivían allá en Chile. ¿Y vinieron aquí a Mendoza? A pasear, a ver a mi familia. No se podían ir, digo, hasta que no hubiera el paso. No. Bueno, pero bueno. ¿Se atendieron bien? Bien, muy bien. ¿Se quieren sacar una foto con vos, Pablo? Muchas gracias. ¿Foto? Sí, sí, ya nos sacamos una fotita. Ahora, sí, sí, ahora mismo. Ahora, ahora, queremos verte. La señora, sí. Queremos verte ahí. Ahora, ahora, nos sacamos ahora la foto, pero una selfie. ¿Me parece una selfie? Mira. En vivo, una selfie en vivo. La popularidad de siete. Mira a la gente como le pide foto a Pablo Gamba, ¿eh? ¿Qué tal? Ahí está, miren. Ahí salimos bien. Qué bien. Qué fuga que pacha se dio Gamba ahí, ¿no? Pero perfecto, señora, que esté muy bien. Creo que la otra señora también quería, Pablo. Bueno, y sí, sí, hay que hacer de todo. Seguimos. Señora, ¿viaja a Chile? Sí, bueno, hasta la respuesta. Señora, ¿usted también? Sí, viaja a Chile. ¿A qué parte de Chile? A Viña del Mar. Viña del Mar. Estaba esperando, ansiosa que abrieran el paso. Desde el 18 tenía el pasaje. ¿Desde el 18? Sí. Hemos llegado, había una ventana, pero... ¿Se volvió a cerrar? No, me dio miedo por los camiones y todo. Pero ahora mañana hay sondo otra vez y tengo miedo. Y tengo que hacer trámite y ya no lo puedo sostener más. Señora, que esté muy bien y que viaje bien.